La reina Leticia lo sabe, el mono, negro, es la prenda que hace tipazo Otra lección de estilo de la reina Leticia. Y ya van tres esta semana. El lunes por la noche con su bombástico vestido de analo King en azul noche colmado de perlas, mientras que ayer ensanchó el concepto de arreglada pero informal con una falda de plumas digna de Miuccia Prada. Para cuadrar la tríada de sorpresas estilísticas, esta tarde ha elegido un mono negro de facturas artorial confirmando, o reafirmando, lo que muchas ya sabíamos. Que el mono hace tipazo. . Y que puede molar mucho más que el vestido más elegante que esté ahora mismo en las tiendas. Así, en la entrega de premios barco de vapor, Leticia ha llevado el mono con el que muchas sueñan. Guión es negro, punto a favor en toda búsqueda estilizante. . Al tener reminiscencias con el traje sastre, las solapas del blazer, el pantalón recto, el mono pierde cualquier conexión con la moda informal y guiña el ojo al antológico smoking de Ives Saint Laurent. Es ceñido a la cintura. . . Tiene una banda de raso en la cintura que consigue marcarla y lograr el reto, que nos haga tipazo. Y lo lleva con taconazos destalonados de antelina azul. Vale Leticia, nos queda triplemente claro quién es la reina. . . . .